De igual manera se prendieron las alertas en el municipio de San Gil ante el aumento de contagios en los últimos días. A las cuatro personas procedentes de la costa se suman dos más que fueron contagiadas al parecer por los pacientes de casos importados. Saludamos a nuestro compañero Heriberto Mariscal. Muy buenas tardes. Adelante usted con todos los detalles que está pasando en el municipio a esta hora. Hola, ¿qué tal compañeros? Pues desde el municipio de San Gil hay que reportar que hay dos casos nuevos para COVID-19. Se trata de un hombre y una mujer que no superan los 40 años de edad. Ante esto, la Secretaría Municipal de Salud se refirió al caso y da las siguientes recomendaciones para evitar más contagios. Un hombre y una mujer de 21 y 34 años de edad respectivamente son los nuevos casos de COVID-19 que se registran en el municipio de San Gil. Según las autoridades de salud, estos contagios se habrían presentado por contacto con pacientes provenientes desde la costa atlántica, quienes arribaron a la ciudad a mediados del mes de junio. Tener en cuenta la tolerancia, ser muy humanos con la situación, nadie quiere contagiarse, nadie se contagia por gusto. Si bien es cierto, muchas personas no observan las medidas de bioseguridad que deben tener, no es porque se quieran contagiar, no es agradable para la persona tener el virus, lo importante es evitar el contacto con esta persona de cualquier manera. En este momento San Gil cuenta con seis casos confirmados para COVID-19, de ellos cuatro son importados y dos locales, a la espera de los resultados de más pruebas realizadas por las autoridades de salud. En este momento la Secretaría de Salud Departamental y la Subsecretaría de Salud Municipal realizan el cerco epidemiológico para verificar si existen más contagios en el municipio de San Gil. Indica buscar todos los contactos estrechos que hayan podido tener los positivos, ponerlos en aislamiento, hacer las pruebas pertinentes y realizar, digamos, eso es como una especie de toma que se hace en los sectores donde ellos residen. El llamado es a la comunidad a acatar estas medidas que establecen las autoridades con el fin de evitar más contagios en la capital turística de Santander. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Estamos informando.